Hemos hecho ayer, el día 12, hemos logrado hacer la campaña, el comienzo de esta campaña de la harina y muy satisfactorio ha sido la colecta, por el apoyo de la gente, familiares y algunos negocios y empresas del mes. Ustedes comenzaron con un proyecto de restauración de muebles para ir y llevar al norte. Después se les sumó el tema de harina y alimentos no perecederos. Así es, sí, lo hemos logrado como bien decía y ya está todo embalado, listo, para llevarlo el día 24. Tenemos fecha ya con el programa de Canal 10 de Huellas, que vamos a ir a un paraje, Isla Verde, Pozo Chañar, está entre el límite de Santiago y Córdoba. También muy satisfecho por todo lo que han donado la gente y bueno, esperando que llegue el 24 con ansias para llevar todo lo que tenemos juntado para esa gente del norte. ¿Y qué es lo que han juntado? Hemos juntado harina, alimentos no perecederos, mucha sopa, zapatillas, algunos muebles, colchones. Y bueno, vamos a llevar lo que nosotros habíamos restaurado en un principio, que iba a ser un viaje allá por el mes de julio, pero no se pudo dar, entonces se hace ahora, en noviembre del 24. Vamos a llevar todos los muebles que nosotros restauramos con los chicos de sexto y séptimo, y más todo lo que logramos juntar ayer, en la campaña que hicimos de la harina y de alimentos no perecederos. Y fuimos, bueno, el maestro Suárez salió con los alumnos que tenían el permiso y fuimos casa por casa, en circunstancias, si no fuimos a las empresas. Muchas empresas trajeron, donaron, ya vinieron, ya el día lunes trajeron, no, el día jueves, perdón, el día jueves vinieron con las donaciones del molino de la juntura, el día viernes también vinieron, trajeron alimentos no perecederos y harina. También de la juntura, otro molino. Y bueno, después, ayer salió, entre la lluvia y todos esos pasos que dimos, fueron con el maestro Soria varios alumnos y trajeron colchones, mesa, ropa, zapatillas, que también les hace falta a ellos allá, hay mucha necesidad en aquellos lados. O sea, los chicos se prendieron muy bien, todo lo que es el ciclo de especialización se prendió, desde cuarto a séptimo año. Y bueno, están muy contentos todos, con ganas de viajar, lástima que no los podemos llevar a todos, pero bueno, vamos a elegir o vamos a sortear o cada cual se va a anotar, y en ese anote se va a sortear. Han trabajado mucho, no solamente en conseguir las donaciones, otra, en restaurar los muebles, y nosotros veíamos que había algunos muebles que los hacían de cero. Sí, sí, algunos sí. Por ejemplo, hay mesas que las hemos hecho de cero, por ejemplo, muebles que venían muy desarmados. Entonces los chicos se ponían y los restauraron todos, los arreglaron. Tenemos el apoyo de la cooperadora nuestra, que no nos deja faltar nada, gracias a Dios. Algunos profes que no son de la especialidad, no son de este taller tampoco, pero son de nuestra escuela, están predispuestos a poner sus vehículos y nos van a acompañar. Y lo que sí, vamos a sortear entre los alumnos, a ver quién le toca ir, y algunos profes. Lo que sí, el que pueda colaborar con un vehículo, sería bienvenido. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un ex-alumno que tiene el morino en Río Segundo, y que está dispuesto a poner como un camión, un 608 creo que es, o un Iveco, y bueno, ahí cargaríamos todo, pero tenemos que tratar de ver si podemos ser el 24. Los chicos que van a viajar, probablemente sea el séptimo, y alguno de sexto. La intención nuestra es que el año que viene se vuelva a repetir esto, entonces llevar los chicos que están en sexto, llevarlos en séptimo año, para que conozcan otra realidad y comparen y vean las necesidades que tienen ellos, y lo bueno que estamos nosotros acá. Se prendió todo el colegio, es un proyecto que nació con el maestro Soria, y bueno, les fuimos dando forma entre todos, entre muchos profesores que colaboraron con el armado del proyecto, para que esto tuviera una forma, presentar carpetas, no es sencillo, entonces todos colaboramos un poquito y bueno, salió esto. Pero aparte del colegio se prendieron la misma localidad y la localidad de vecinas, Juntura, por ejemplo, tenemos un molde marinero. Lo que pasa es que nosotros tenemos los internos, que son de otro lado, entonces ahí es cuando se va propagando cada vez más esto. Si bien nos han quedado algunas familias por ir a recolectar la harina, que le han dicho que los pasen por casa, algunas empresas también, si todavía no lo han hecho, que nos avisen, nos llamen por teléfono, estamos dispuestos toda esta semana todavía para seguir haciendo la colecta. Gracias.